Hola Dana, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, buen día. Buen día a todo el equipo. Por supuesto, acá estamos. Estamos en sintonía de fútbol, Pablo. Estaba recién escuchando. Yo más o menos estoy calentando acá, porque el frío está un poco fresco. Así que estamos acá como calentando un poco, a ver si podemos acá en la canchita. Y bueno, acá estamos por supuesto con Roberto, director de deporte. Bueno, aquí hace días nomás se inauguró este nuevo predio acá municipal para la escuelita de fútbol. Sí, sí, esto fue como una puesta en valor de este espacio. Si bien ya había una infraestructura preexistente, estaba bastante deteriorado. Bueno, charlando con Esteban, donde se busca priorizar con este programa de familia activa, traer una escuelita de fútbol que estaba funcionando en otro espacio, donde si bien el lugar, hace algunos años que se desarrollaban las actividades ahí, no era el acorde. Entonces, esta es una forma de jerarquizar, digamos, lo que es la escuelita. Porque acá ya tenemos sanitarios, es un espacio contenido, cerrado, no da la calle. Bueno, y aprovechar esa escuelita, mudarla para acá. Y bueno, tiene una muy buena repercusión. Estamos al lado de un colegio donde los chicos también pasan por acá. Y lo ven y se están entusiasmando y están viniendo a participar de fútbol, ¿no? De fútbol, que es, sabemos que es un deporte muy pasional. Y bueno, los chicos vienen. Bueno, también un nuevo espacio también porque vienen muchos chicos, ¿o no? A este nuevo predio se van sumando cada vez más. Sí, sí, es una escuelita que ya está rozando los 80 chicos que están viniendo. Tenemos distintos horarios, distintas categorías, según la escolaridad que tengan. Y hay chicos que van a la mañana, entonces empiezan más temprano. Y otros cuando salen a las 6 de la tarde, 6 y media, ya están trabajando acá. Lo bueno también es que tenemos un grupo de adolescentes. Estamos apostando fuerte también con eso, con el tema de los adolescentes, de crear un espacio recreativo. O sea, ellos juegan, tenemos un encuentro cada 15 días o un mes, por ahí que se estira, con ellos que... pero es solamente participar. No es un campeonato, no es puntable, es solamente la recreación de estar y jugar. Pablo, ya te está escuchando. Bien, perfecto. Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, primero marcar esto, ¿no? La importancia que tiene para los distintos sectores de la ciudad, de esto de espacios recuperados, por un lado, y espacios que sirvan para que los chicos puedan acercarse, puedan disfrutar. Y hay siempre una frase que nos permite poner la puesta en valor de estos lugares, que tiene que ver, mientras más chicos estén allí adentro, menos chicos van a estar en la calle o pensando qué hacer, con qué distraerse en la casa, si con una computadora, con un teléfono, o no haciendo nada, o estando en la calle y a merced de los peligros. Bueno, esto es lo que cambia fundamentalmente con esta idea, ¿no? Sí, ya de hace años, ya me acuerdo de cuando Esteban, allá por el 2011 que asumió, tuvo un compromiso fuerte, importante, todo lo que refería al deporte. El deporte es social más que todo, ¿no? Porque lo competitivo sabemos que lo desarrollan los clubes, en este caso lo que es el fútbol. Pero un importante, una impronta muy fuerte de darle importancia a lo que es la parte social, recreativa, en su momento con la creación de la Liga Municipal de Fútbol. Pero no solamente, como decís vos, darle contención a esos niños, a esas niñas, porque son trabajos mixtos también que se vienen dando. Sabemos que hoy por hoy ya han cambiado esas modalidades en estos últimos años, donde las niñas y los niños trabajan juntos, entonces juegan juntos. Eso también tiene que ver con la parte de respeto, de medir sus fuerzas, porque sabemos que son diferentes muchas veces. A veces no, a veces las chicas juegan mucho mejor que los varones. Pero no solamente eso, sino también el tema de la familia, acercar a la familia. Si vos ves, vos has estado, porque vos tenés tu hijo que juega en la escuelita de fútbol, salieron al padre, ¿no? Salieron al padre como jugador. Entonces, vos viste lo que es, vos has estado, te fijaste lo que es estar rodeados de familias que pueden participar, que van, que llevan su reposera, su mate, juegan. Y el aliento al costado de la cancha, y no como se suele ver en algunos lugares, donde más que todo es la preocupación porque el hijo gane, que patea. Entonces no hay discusiones, también eso lo hemos controlado. Es un espacio de reencuentro de la familia mientras los chicos se divierten jugando la pelota, ¿no? Eso que marcás es lo fundamental porque, insisto, y bien lo decías vos, a mí me toca verlo a diario y los fines de semana cuando tienen competencia, que es un ambiente sumamente cálido, más allá de la competencia, que surge por el hecho solo de jugar al fútbol, de querer ser titular, de que se enojen si el profe los deja un rato sentados en el banco. Digo, esto también es bueno, no crea que el que se enoja porque no lo hace jugar, o porque cerró un gol, o porque no le dieron el pase, está malo. Bueno, forma parte también de lo que es la actividad de hacer deporte. Lagarto, y esto es fundamentalmente para toda la zona. De un aprendizaje. Exactamente, de aprendizaje. ¿Es para la gente de la zona o también de distintos lugares de Carlos Paz? Por allí se pueden acomodar los horarios, porque, por ejemplo, en una escuelita no pueden, pero en este los horarios sí. Generalmente no, sí. ¿Cómo es? Sí, 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 acá está abierto a quien quiera participar de la actividad. Si bien tratamos de que sea, si bien no, sabemos que tenemos escuelitas en distintos lugares de la ciudad, por eso de acercarle a la familia el lugar más cercano donde puedan llevar a sus hijos para no tener que llevarlo a la otra punta o a un lado lejano a su domicilio. Por eso la quinta, la gran mayoría son chicos que vienen de la quinta. Bien. Y te caíste, Pablo, te caíste. Son chicos que vienen de la quinta y algunos sí vendrán de otros lugares, ¿no? Claro. Que muchas veces también tiene que ver con la impronta del profesor, de llevarse bien, o que el profesor también es su profe en el colegio, pero en realidad la mayoría son de la quinta. Lagarto, ¿qué días están? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es la cuestión? ¿Se pueden acercar para inscribirse? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días, de lunes a sábado, a partir de las 5 de la tarde, salvo los sábados que tenemos encuentros de liga que se juegan generalmente. Nosotros, fíjate vos cómo se ha regionalizado esto, que este fin de semana que pasó, que tuvimos liga, fue en Santa Rita y la otra sede fue en Nicho Cruz. Nicho Cruz quiso, o está participando con nosotros y quiso ser de local. Entonces, muchas escuelitas nuestras y otras de acá, de Carlos Paz, fueron hasta allá para participar de ese encuentro, ¿no? O sea, que es como una tendencia a regionalizar toda esta actividad. Bien. ¿Está planeado, está previsto? De una forma también de la gente salir a pasear. Exacto. ¿Está previsto ya en el plan, en lo inmediato, dar comienzo, abrir otro espacio y mirar en otro lugar de la ciudad, Lagarto? Siempre estamos atentos, si vos, o sea, por ahí se naturaliza todo lo que hoy ya está. Pero si vamos al caso, se han hecho muchas escuelitas, se han mutado. Siempre hemos estado atentos a la necesidad de que tengan los chicos, las actividades que se puedan llegar a desarrollar, no solamente con fútbol y en los distintos lugares, como para que queden centrados. Si bien están concentrados, por ejemplo, lo que es en el oeste, en Colinas, en el sur, en Sol y Río y en el este, digamos, noreste, lo que es la zona de la arena de Santa Rita, que son los polos más fuertes, porque son los tres polos deportivos que están, pero también esa descentralización de otros lugares como este, ¿no? Para que no le quede tan lejano a Colinas, que si bien no es lejano, pero es todo un tema subir la loma, bajar para el otro lado. Claro. Pero sí, siempre se está estudiando dónde se pueden crear nuevas actividades, nuevos espacios deportivos. Bien. ¿Qué categorías ingresan? No solamente para los niños, ¿eh? Bien. Eso te iba a decir. Esto es de niños de 5 a 12 años. Bien. Perfecto. Pues yo tengo todos los días libres a las 5 de la tarde. ¿Puedo ir? Ojo con lo que va a responder. Y fíjate vos, bueno, ahí vos... Me da miedo, me da miedo eso. Sí, no, no, no. Vos debés estar atento y debés estar en el grupito de WhatsApp de los padres donde se está haciendo el mismo horario que llevan a sus hijos para las madres y para los padres. También en cuantritos de fútbol. Ojo con los genicos. Entonces eso también tiene que ver con cómo acercar. ¿Eh? Claro, con las rodillas, digo, también tiene que tener cuidado, ¿no? No, no, es una esponada. Lo ponemos al arco. Lo ponemos al arco. Lo ponemos al arco y no hay problema. Bajo el arco completo. Sí, ahí ocupamos un espacio con él para que no se movilice tanto. Está bien. Yo voy... Pero igual, igual, el hijo juega, no sé por qué, pero... No sabemos, bueno, bueno, son genes de la esposa. Ah, debe ser por ese lado. Que le debe venir por ese lado. Yo podría ir tranquilamente, pero si el lagarto está, entrena conmigo. Si no, no voy. Lo mío es otro deporte, ¿no? El fútbol es medio patadura. Medio si me miras con un ojo, ¿no? Está muy bien. Perfecto. Bueno, entonces está hecha la convocatoria para quienes quieran, puedan participar, acercarse allí y darle la bienvenida a este nuevo espacio deportivo, entonces, en Barrio La Quinta, lagarto. Sí, sí. Y vos sabés que nos reíamos con nosotros, profes, que se comparten actividades. La verdad que la escuelita, el espacio está muy cerrado, muy lindo. Los baños han quedado muy buenos. Entonces, es como que, es una forma de jerarquizar, ¿no? No solamente dar la actividad por dar, sino que son esas motivaciones para que los chicos vengan y sientan ese sentido de pertenencia de este lugar. Bien. Y aparte, y esto lo digo yo y sé que vos estás escuchando, lagarto, y que vas a compartir lo que digo, pero quiero marcarlo, la calidad de los profesores, la calidad humana fundamentalmente, la calidad de trato con el que trabajan con los chicos, la calidad del trabajo y del entrenamiento que se le da a los chicos, es realmente muy buena. Y lo destaco porque no siempre se logra esto, que los chicos tengan comunión con los profesores, que vengan a, o que vos los cargues en el auto y te digan, el profe me dijo esto, nos enseñó aquella otra jugada, tienen un gesto, vos le podés escribir al profe por cualquier cosa y siempre están atentos a responderte. Y digo, esto también vale marcarlo, porque en un momento donde siempre se cuestiona todo, donde se dice todo, que lo público, entre otras cosas, lo ponen bajo la mirada del desprestigio, yo quiero marcarlo, lagarto, porque en eso se ha hecho un trabajo muy bueno, se nota, y los profes verdaderamente es para el aplauso. Así que en tu nombre, porque sé que sos el responsable y los coordina a todos ellos, los quiero felicitar porque creo que verdaderamente vale la pena. Vos sabés eso que decís, es muy valedero. Porque muchas veces, no digo que ha pasado o si pasó, no sé, en algunas otras épocas o en algunos otros lugares, pero el compromiso que tienen los profes, la amistad del grupo que se ha armado de las distintas actividades, en general de todos, pero después también en particular por cada actividad. Los chicos, por ejemplo, se juntan a comer algunos asaditos de vez en cuando y se habla de fútbol, pero siempre hay anécdotas de los chicos, de esto, de lo otro. Eso se ha hecho un grupo muy importante y no el hecho de que esto es gratuito, porque todo tiene una gratuidad todo esto, no por eso se va a desmerecer o se va a dejarle dar la importancia como puede ser alguna escuelita privada, por llamarla así. Los profes están muy comprometidos y son el motorcito de esto, si bien a mí a mí me toca coordinar, pero el motor de todo esto son ellos, que vale el aplauso para ellos, ¿no? Exactamente. Lagarto, gracias por recibirnos en este día lunes, por mostrarnos también y permitirnos charlar contigo sobre esta nueva etapa. Un abrazo grande y felicitaciones. Bueno, un abrazo grande y ahora vamos al desayuno que nos prometiste, ¿no? No hay ningún problema, venga para acá que tenemos mate. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Lagarto. Gracias, gracias, Dana. Volvemos en un ratito. Gracias a Luis también allí, ¿eh? Allí estaba. Dale, Pablo, enseguida volvemos. El móvil con Dana Castro.